El New York Times recibió una serie de quejas este fin de semana sobre una historia sobre OPEX, el exdirector de comunicaciones del presidente Donald Trump, y su decisión sobre si cumplir o no con una situación del Congreso. Pero no fue la historia lo que hizo que algunas personas se molestaran, fue la foto que el periódico corrió con el artículo. Para el artículo, publicado a finales de la semana pasada y escrito por la periodista de Times MacGiaverman, el periódico optó por no usar ninguna de las muchas imágenes disponibles de OPEX, sino más bien ejecutar una imagen, tomada por un fotógrafo del personal de Times, del ex empleado de la Casa Blanca que, mientras que era presentar un estado de ánimo sombrío, sin embargo es halagador para OPEX. Algunos críticos vieron el uso de tal imagen como un ejemplo de sesgo y trataron de llamar al Times para ello. Este es un buen ejemplo de sesgo en el arroba mi Times. Una imagen de una persona que está considerando no cumplir con una citación es básicamente una toma de glamour, y está enmarcado como una elección reflexiva, perfectamente igual, tuiteó la periodista Soledad Obrecht temprano el domingo. Obrecht más tarde tomó un golpe en Averman, lo que implica que el reportero del Times había seleccionado deliberadamente una foto halagadora para permanecer en las buenas gracias de Ix. Imagina que la gente escriba sobre tu decisión de contestar una citación como un dilema existencial. La forma en que estos periodistas tratan las fuentes potenciales para su próximo libro es, no es sorprendente, escribió. El tuit original de Obrecht fue recogido y referido por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez el domingo por la tarde. La demócrata de primer término señaló que lo veía como una hipocresía de los medios de comunicación, refiriéndose a la tendencia de algunos puntos de venta al ejecutar fotografías de víctimas de disparos policiales que los muestran en una luz poco favorecedora. Sí. ¿Dónde está el no ángel? Tómalo ahora. Preguntó Ocasio-Cortez. En las secuelas inmediatas de los tiroteos, los medios rutinariamente publican fotos amenazantes de víctimas de personas de color amasdragan cualquier cosa cuestionable que hubieran hecho. Pero cuando OPEX considera no cumplir con una citación, es tiempo de glamour. La congresista de Nueva York añadió en un tuit de seguimiento que no entendía por qué el Times estaba, en su opinión, tratando de retratar el potencial fracaso de Ix para cumplir con una citación como una cuestión de drama personal. Lo que me consigue es las que las noticias de esta mujer que está sopesando cometiendo un crimen antes del Congreso y que está siendo enmarcado por la NIT como un drama de por vida llamado Esperanza de la Elección. Este es un funcionario administrativo FMR considerando participar en un encúbrido liderado por el presidente. Tratarla por igual, escribió Ocasio-Cortez. Ix, quien renunció a su cargo en la Casa Blanca en marzo de 2018, fue citado por el Comité Judicial de la Cámara en abril y se le dio la fecha límite del 4 de junio para entregar los documentos solicitados por el Comité, incluyendo cualquier diario personal o de trabajo o cualquier otro libro que contiene notas, un registro o una descripción de los eventos diarios. También se espera que testifique ante la Comisión el 19 de junio. Aún no se sabe si Ix cumplirá con la citación o si desafiará la orden, al igual que el ex abogado de la Casa Blanca, Don Pugan, que se negó a comparecer ante el Congreso la semana pasada. «Nuestras citaciones no son opcionales», dijo el presidente del Comité Gerald Nadler. «Este comité escuchará el testimonio del señor Mpugan incluso si tenemos que ir a la corte». El incumplimiento de una citación podría dar lugar a que Ix fuera retenido en desacato.